hola a todos que tal hace mucho tiempo que no me pasaba por aquí la verdad es que he dejado un poco abandonado el canal este último tiempo lamento no haber subido nuevo contenido pero la verdad es que tengo tres razones por lo que sucedió esto y es que la primera fue que estuve harto tiempo sin ideas de que poder mostrarles en el canal yo casi todo el contenido que hago es para instagram y me cuesta encontrar ideas interesantes o cosas que realmente les quieran mostrar un formato largo que sería youtube así que estuve sin inspiración por bastante tiempo la segunda razón por la cual no había subido contenido fue porque perdí contenido había grabado creo que tres vídeos que tenía que editar y por cosas que sucedieron terminé perdiendo los tres vídeos y mucha otra información de una memoria externa que tengo que se está a perder y no he podido recuperar lo que tenía ahí adentro y la tercera razón es que me fui de vacaciones dos semanas entonces estuve muy centrada en la organización de esas vacaciones porque fueron a españa fui desde chile a españa dos semanas y recorrí varias ciudades ahora lo bueno de esas vacaciones es que me permitieron conocer algunas tiendas y comprar varias cosas de papelería que les quiero mostrar el día de hoy así que empecemos bueno les cuento cuando estuve organizando las vacaciones aproveché de revisar qué tiendas de papelería había en las ciudades que tenía pensado visitar y encontré varias tiendas muy interesantes muy bonitas y lo que me gustó más es que encontré varias tiendas que venden productos de travelers company que es una marca que me encanta y utilizo muchísimo entonces me organicé para visitar estas tiendas y visitar otras tiendas más que habían en el lugar y compré varias cositas no mucho porque viaje solamente con una mochila y maleta cabina pero igual me traje algunas cosas que no encuentro aquí en chile así que les voy a ir mostrando en orden en el que fui comprando las cosas les voy a contar cuáles son las tiendas en qué ciudad están y les voy a insertar algunos clips por aquí probablemente o bueno por aquí por donde sea con fotos o vídeos que grabé al interior de cada una de estas tiendas la primera tienda que visité en este viaje fue raima que se está aquí y es una tienda ubicada en barcelona una tienda preciosa con varios pisos como 5 o 6 pisos cada piso dedicado a distintos tipos de productos la verdad es que amé la tienda era un maravilloso caminar por sus pasillos y la razón por la que fui fue una porque era la tienda de papelería más grande barcelona supuestamente no lo podemos mentir tampoco y porque vendían productos de travelers company en esta tienda compré tres cosas que son las siguientes son primero este website de cámaras fotográficas que me gustó muchísimo y los segundos fueron estos dos cuadernillos que hace mucho quería pero que no había podido comprar en chile porque no los trajo la tienda que tiene productos de esta marca que es pay perdón y no los había conseguido online tampoco y son los sticker release paper estos insert son de papel de sticker y es básicamente para eso para pegar los stickers y llevarlos en este cuadernillo todos ordenaditos y juntos en un solo lugar yo compré dos cuadernillos compré uno en passport y otro en tamaño estándar para poder usarlos en mi travers notebook y acomodarlos allí solo me traje uno de cada uno y ahora estando aquí en chile la verdad es que pienso que debí haber comprado dos dos de cada uno para tener un repuesto por si acaso pero al menos ya tengo uno de cada uno en cuanto al precio son no son económicos este tiene el precio aquí me costó 7 con 95 euros y está acá 6 con 55 euros bastante caro si me preguntan comparado a otros productos que tiene traer es company la segunda tienda que visite fue en granada y se llama pájaros en la cabeza y es una tienda de scrapbook esta tienda la visite porque mi intención era comprar algunos productos de lora bailora en específico unos sellos que ella tiene de distintas ciudades españolas y quería esos sellos para poder utilizarlos en el journal que lleve durante el viaje y para el proyecto de álbum fotográfico que quiero hacer de este viaje una vez imprimo las fotos y me organice bien el problema fue que cuando fui a esta tienda sólo no recuerdo muy bien si sólo encontré uno de los sellos de ciudades o en mi mente pensé que podía conseguirlos en el resto de ciudades porque era mi segundo destino me quedaban varias me quedaba una semana y media de viaje y dije ya los compro más adelante el problema fue que no volví a encontrar los sellos en ninguna otra tienda porque las tiendas físicas de las ciudades que visité justo cerraron definitivamente algunas otras era domingo y no abrían o estaban demasiado lejos de el lugar donde yo me movilizaba y no se justificaba el tremendo viaje sólo para ir a comprar los sellos así que no bueno los dos sellos que traje son los siguientes el primero es de la marca mintopía una marca española y es full viaje está lleno de pequeños sellitos de distintas cosas que son para viaje viaje para recorrer volver a volar un autito un avión mi rincón favorito vacaciones empiezo tu viaje en ruta este tipo de sellos está pensado para él se llama este proyecto está pensado para el proyecto life por eso los sellos son tan pequeños porque es para hacer tarjetería para proyectos sin embargo igual tienen uso para mí en millones si bien este seguido es full viaje la verdad es que tiene varias frases que puedo aplicar en mi día a día así que va a ser muy útil pero va a ser muy útil para el día a día el segundo sello que traje es de lora bailora y estos son los que yo quería comprar en españa que son unos sellos de distintas ciudades ella tiene de barcelona de sevilla y de madrid yo sólo logré conseguir el de barcelona estando allá el de madrid lo compré aquí en chile y el de sevilla ya lo encargué pero probablemente me llegué en un mes más aquí a la casa este de barcelona tiene distintas lugares representativos de la ciudad y creo que está todo en catalán no lo sé pero está el parque de google en la ciudadela la rampla palacio real el barrio gótico y así distintas cosas y por aquí está la basílica la sagrada familia así que este ya lo comencé a utilizar para uno de mis proyectos y eso serían los dos sellitos que me traje scrapbook y como les digo yo quería traer más pero no se dio la oportunidad otra tienda que visité fue la papelería ferrer en sevilla sin embargo no tengo los productos que compré ahí porque uno fue un regalo y ya se lo entregué a la persona y el otro es un papel secante sin ninguna gracia así que no vale la pena que se los muestres pero les voy a dejar un pedido de cómo era las estanterías porque era una tienda preciosa pequeñita pero hermosa en madrid que fue el último destino antes de venir más chile me volví loca y compré un montón de cosas porque ya era el lugar definitivo no necesitaba más espacio en la maleta así que compré 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 y visité tres tiendas la primera es la papelería de voz que es una papelería muy bonita con muchísimos productos demasiado geniales muchas plumas fuentes tintas y la papelería que tenía la mayor cantidad de productos de travelers company y compré muchísimo me hubiese gustado traerme todo pero entre el precio y el peso no fue posible pero compré un montón de cosas esta papelería además tenía la gracia de ser una partner shop de travelers company y esto significa que tenían sus propios sellos de las caravanas que hace travels company y sellé un cuaderno muchas veces con los sellitos que me pasó el caballero que atendía que fue todo un amor que compré compré varias cositas todos productos que yo no encuentro en chile lo primero fueron estas tarjetitas bien bonitas que son meramente decorativas no tienen ni una gracia más que esa se puede escribir por acá y las encontré bonitas y no estaban nada caras me costaron 2 con 30 así que me compré eso antes de mostrarles esto les quiero mostrar esto acá compré estas dos postales de este que es común colat y están de un tren porque viajé en tren hice dos viajes en tren para llegar a una ciudad cercana y me pareció acorde y son postales cada una valía 1 con 85 y las voy a usar de forma decorativa en mi jornal de viaje también compré estos dos letterpress stickers una que dice japan ice trip con esta maleta y otra con esta de acá para decorar precioso compré este tag que lo quería hace mucho que es de dice japón travel factory y que lo voy a utilizar como decoración de mi través cuando tenga tiempo y el otro que compré fue este que es de una colección bastante reciente que es la tokyo edition que sacaron muchos productos muy bonitos y yo solo quise comprarme los los charms este de aquí del pececito y el sakura también tenían en la funda de cuero pero no la quise comprar a pesar de que es hermosa porque mi intención es viajar en uno o dos años más a japón y comprar allá alguna de las ediciones limitadas que venden entonces me pareció redundante llevarme una si va a comprar una más adelante a pesar de que era muy bonito así que sólo me traje esto de decoración luego compré algunos cuadernillos compré estos dos en tamaño estándar que son los choc refil short trips que la gracia es que viene la mitad de las hojas que trae un refil normal y como su nombre lo indica es para viajes cortos situaciones cortas si uno va por un viaje en fin de semana o algo así y no necesita tanto espacio para llenar sobre ese viaje existen esto y compré los dos modelos que existen que es en paper cream y en md paper así que me traje estos dos y este me costó 4 euros y también me los traje en tamaño passport uno en cada uno de los tipos de papeles y éste no traen el precio y que me encantó otra tienda que visite que no es de papelería pero igual sirve fue muy y tenía los perfiles de su lápiz tan famoso así que compré tres refiles en color negro porque yo utilizo este lápiz muchísimo y se me acaban súper seguido los refiles así que aproveché la oportunidad de comprarme tres y traerme los axiles estos si se encuentran acá hay varias papelerías que los traen pero había que aprovechar la oportunidad y la otra tienda que visité en madrid es el moderno concept store que es una tienda que vende muchas cosas entre ellas productos de travelers company y también son una partner shop así que también tenían sus propios sellos que pedí y estampé en un cuaderno que va a ser lo último que les voy a mostrar y compré sólo tres cosas porque la variedad de productos que tenían era muchísimo menor que la otra librería la que fui entonces no había nada interesante distinto lo que yo ya había comprado y sólo compré uno más de cada cosa lo primero que compré fue esta brass label plates que son para poner en la carpetita yo guardo mis insert en estas carpetas así que dije ya que estoy aquí me voy a llevar estos para poder utilizarlos tengo ya como cuatro carpetas en uso entonces ya es hora de que las etiquete y compré compré una más de este compré uno de cada uno de estos short trip del md paper y el trim así que tengo repuestos y compré este que no lo había visto en el otro que es el el folder que es un acordeón este vale 6.5 y la gracia es que esto se abre así como un acordeoncito he visto que se pueden hacer también viajes cortos aquí escribiendo en formato acordeón y hay gente que pinta porque este es un papel más grueso y hace unas cosas maravillosas con ello así que a ver si me animo en algún momento a hacer algún proyecto aquí pero por lo menos ya tengo uno para quitarme el gustito así que feliz con esta compra y en cuanto a los sellos los stamps esto era lo que más me emocionó una de las cosas que más me emocionaban de mi viaje era pasar por estas partner shop y poder estampar estos sellos tan geniales que es algo que he visto mucho en internet y que quiero hacer cuando logré organizar este viaje a Japón que allá en todas partes hay sellos para coleccionar y de forma precavida de forma inteligente me llevé esta cuernito pequeñito para los sellitos y también para poder escribir notas rápidas y cosas por el estilo y les voy a mostrar todos los sellitos que coleccioné la verdad es que lo sellé un montón de veces cada uno porque me encantaron entonces es tan repetido y me miraron con cara de que estaba media loca pero los amé entonces está este por ejemplo travelers dinner luego está este de aquí que hice travelers company caravan madrid aquí el de dinero de nuevo de nuevo como pueden ver lo repetí varias veces está este que hice travelers travelers company partner shop madrid y lo sellé varias veces porque nada quería tener un recuerdo y también para pegarlos en mi journal ahí lo voy a sacar un poquito más de cuando fui la idea no es sellar tantas veces basta con una vez pero yo quería más esta es la del sellito de la papelería de bond con visiting pass justo estas ruinas están al frente de la papelería pero eso están ahí y la tinta es del color que ellos tenían disponible no la elegí yo aquí está el moderno o el sellito de ellos de esa tienda la concept store aquí hay otro distinto este es el moderno oficial partnership y el moderno además de tener la tienda de estos muchos productos de diseño también tenía una cafetería y ahí que lo sellé varias veces y eso estos son los de los partnership que son sellitos con diseño propio que cada tienda tiene y hay en distintas partes del mundo de las tiendas que son partnership y también tienen estas caravanas que hace la marca que aquí en chile nunca ha llegado pero lo encontró súper interesante así que eso estos fueron mis conflictos de este viaje espero que les haya gustado va a ser un vídeo igual cortito que le voy a meter fotos y cosas así para que ustedes puedan ver lo que yo vi así que espero que lo disfruten y más adelante voy a subir otras cositas que voy a tratar de recrear los vídeos que ya grabé y que perdí así que eso sería todo por hoy nos vemos bye bye